Los especuladores tienen mala fama. Muchos los consideran una especie de buitres de los mercados que buscan ganar dinero a costa de perjudicar a empresas y a otros inversores. Los que se llevan la palma son los especuladores bajistas que además lo hacen apostando a que el valor de una acción caiga. A pesar de esa mala fama, los especuladores realizan una labor muy necesaria en los mercados. Vamos a verlo en este vídeo poniendo como ejemplo un caso importante y muy reciente, el de la gran empresa española Grifols. ¡Empezamos! Un especulador bajista es una persona o entidad que se quiere beneficiar de la bajada del precio de un activo financiero, por ejemplo, las acciones de una compañía. Este tipo de operaciones se conocen como venta en corto. ¿Cómo se hace? El especulador toma prestadas de un broker u otra institución financiera las acciones de la compañía con la que quiere especular a la baja. A continuación, el especulador vende esas acciones al precio de mercado. Más adelante, una vez que su precio ha caído lo suficiente, vuelve a comprarlas para concluir la operación. El especulador se embolsa la diferencia entre el precio de venta y el de compra y devuelve las acciones a la institución que se las prestó. Es decir, el especulador ganará dinero con esta operación sólo si el precio de las acciones cae. Por ejemplo, supongamos que hoy las acciones de la empresa García S.A. cotizan a 100 dólares y creemos que su precio va a bajar. Tomamos prestadas 10 acciones de un broker y las vendemos. Así ingresamos 1.000 dólares. Si dentro de un mes las acciones de García S.A. han caído a 70 dólares, compramos por 700 dólares las 10 acciones que le debemos al broker y se las devolvemos. En el proceso habremos ganado 300 dólares. Las operaciones cortas tienen un mayor riesgo que las largas porque la pérdida puede ser potencialmente infinita. Por ejemplo, cuando inviertes al alza 1.000 dólares, lo máximo que perderás serán tus 1.000 dólares en caso de que el valor de la inversión caiga a cero. En cambio, al operar en corto te perjudicará que el valor de la acción suba y en la subida no hay límite máximo. Por eso la potencial pérdida es también ilimitada. En el ejemplo anterior, si las acciones de García S.A. en lugar de bajar de 100 dólares a 70 resulta que se multiplican por 10 y suben a 1.000 dólares, deberemos gastar 10.000 dólares para recomprar las 10 acciones que habíamos tomado prestadas y devolverlas a su propietario. Y perderemos en total 9.000 dólares cuando nuestra operación al principio era de solo 1.000. Uno de los especuladores bajistas más famosos del mundo es la compañía estadounidense Gotham City Research. Se dedica a la investigación financiera de empresas, principalmente cotizadas en bolsa, que sospecha que están inflando sus resultados financieros. Gotham City Research lleva a cabo investigaciones exhaustivas y publica informes negativos sobre empresas de las que ha encontrado alguna irregularidad. Así alerta al mercado y los inversores. Además, Gotham suele especular a la baja con las empresas a las que investiga y espera beneficiarse de las caídas en bolsa tras publicar las conclusiones de su investigación. Uno de los casos más famosos sobre empresas españolas sucedió en 2014, cuando Gotham publicó un informe sobre la compañía de telecomunicaciones GoEx en el que afirmaba que los ingresos y beneficios estaban inflados en sus cuentas oficiales. GoEx admitió poco después haber falsificado sus cuentas y se declaró en quiebra. Antes de hablar de las ventajas que aportan los especuladores bajistas como Gotham, vamos a ver qué problemas pueden generar en el mercado, que son principalmente tres. El primero es el aumento de la volatilidad. Cuando muchos especuladores bajistas toman posiciones cortas en una acción concreta al mismo tiempo, pueden provocar movimientos bruscos en su precio, es decir, pueden aumentar la volatilidad. El segundo problema es la manipulación del mercado. Especuladores bajistas con mucho poder, como Gotham City Research, podrían difundir rumores negativos e infundados sobre una empresa para hacer que su precio caiga. Por supuesto, esta práctica es ilegal, pero el riesgo de que suceda existe. Una manipulación de este tipo puede afectar de manera injusta a empresas sólidas. Esto dificultaría su capacidad de financiación y obligaría a la dirección de la empresa a tomar medidas a corto plazo para paliar la caída. Como consecuencia, dispararía sus gastos en marketing y abogados para hacer frente a la crisis. El último problema es el efecto contagio. Si muchos especuladores bajistas provocan un fuerte movimiento a la baja en una acción, los inversores pueden entrar en pánico y vender también, y eso acelerará la caída del valor de la empresa. En situaciones extremas, como la crisis financiera de 2007 y 2008, un efecto contagio por ventas en corto puede ser la gota que colme el vaso y que haga estallar la crisis. A pesar de los problemas que acabamos de ver, los especuladores bajistas juegan un papel importante en los mercados financieros por varios motivos. El primer beneficio que aportan es la reducción de la volatilidad. Sí, hemos explicado hace un momento que en ocasiones pueden provocar un aumento de la volatilidad. Pero lo más habitual es que suceda lo contrario y que la volatilidad a largo plazo se reduzca, ya que las posiciones cortas frenan las subidas bruscas de precio. Los vendedores en corto son, al fin y al cabo, un contrapeso a los inversores optimistas. Ayudan a controlar situaciones de euforia y a estabilizar los precios. El segundo beneficio es que aportan liquidez al mercado. Los vendedores en corto también compran y venden acciones para realizar su operativa. Ofrecen así más oportunidades de transacción a otros inversores. El tercero es la corrección de precios. Los especuladores bajistas suelen centrarse en empresas que están sobrevaloradas en el mercado y sus ventas en corto empujan a los precios de esas acciones a la baja. Esos precios más ajustados al valor real de los activos son beneficiosos para el resto de inversores. La corrección de precios puede también prevenir el surgimiento de burbujas financieras. Si es un sector entero o la economía completa la que está sobrevalorada, los especuladores entrarán en juego y estabilizarán la situación. Potencialmente, de hecho, podrán prevenir una burbuja y evitar así las consecuencias negativas de su explosión. El cuarto y último beneficio es la exposición de fraudes. Algunos especuladores bajistas, como Gotham, realizan investigaciones profundas de las empresas en las que operan y, cuando descubren incoherencias en las cuentas o incluso fraudes, los exponen. Eso ayuda a depurar de fraudes el mercado. En suma, los especuladores bajistas ayudan a mantener un mercado financiero más limpio y más transparente frente a prácticas contables fraudulentas. De este modo, mejora la estabilidad del mercado y aumenta la seguridad para los inversores. A principios de 2024, Gotham City Research publicó un informe sobre Grifols, una empresa multinacional española especializada en el sector farmacéutico y hospitalario. Grifols es la primera empresa de Europa y la tercera del mundo en hemoderivados, es decir, sustancias terapéuticas preparadas a partir de la sangre humana. Cotiza en el IBEX 35 y en el índice Nasdaq estadounidense. Según el informe de Gotham, los estados financieros oficiales de Grifols no reflejaban la realidad de la empresa. Al publicar el informe, el titular que dio Gotham fue que Grifols, con una capitalización de mercado de más de 8.000 millones de euros, en realidad podría no valer nada. Cero. ¿En qué se basó Gotham para llegar a esta conclusión? Según los estados financieros de Grifols, la deuda de la empresa en el tercer trimestre de 2023 era de 6,7 veces su EBITDA anual. EBITDA son las siglas en inglés de los beneficios de la empresa antes de descontar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Gotham afirmó que Grifols infravaloraba su deuda y sobrevaloraba su EBITDA. De ser así, la relación entre deuda y EBITDA, que es un indicador del riesgo de que una empresa no pueda hacer frente al pago de sus deudas, sería mucho mayor. El informe explicaba que Grifols se atribuía el 100% de los beneficios de tres empresas que no poseía el 100%. Por un lado, la subsidiaria Grifols Diagnostic Solutions, de la que Grifols poseía solo el 55%. Y por otro lado, las compañías KMAG y BPC Plasma, que habían sido propiedad de Grifols anteriormente y sobre las que Grifols tiene un derecho de recompra, pero de las que en ese momento poseía el 0%. Gotham argumentaba que para poder considerar esos ingresos como suyos, Grifols debía incluir en su deuda el coste de adquirir el 100% de esas empresas, lo cual Grifols no incluía. En caso de ajustar esos dos elementos en sus estados financieros, la deuda no sería 6,7 veces el EBITDA, como afirmaba Grifols, sino entre 10 y 13 veces el EBITDA en base a los cálculos de Gotham. La consecuencia de eso es que Grifols, si tuviera que pagar todas sus deudas a sus acreedores, necesitaría dedicar a ella una parte mucho más grande de sus activos de lo que declaraban su contabilidad. Es decir, los accionistas serían propietarios de activos por un valor muy inferior. Según Gotham, eso implicaría que el valor de Grifols en bolsa estaría sobrevalorado entre un 34 y un 75%. Es más, en caso de que ese riesgo financiero de Grifols se tradujera en que sus acreedores exigieran un mayor interés por su deuda, Grifols podría ser incapaz de hacer frente a sus obligaciones, se declararía en bancarruta y su valor caería a cero como afirmaba el titular de Gotham. El 8 de enero de 2024, un día antes de que Gotham publicara su informe, la acción de Grifols cerró por encima de los 14 euros. Apenas una semana después, el precio estaba por debajo de los 9 euros y tras algunos altibajos, a partir de abril se estabilizó entre los 8 y los 10 euros. Es decir, el precio de la acción de Grifols cayó en total alrededor de un 35%, que se ajusta bastante al supuesto menos pesimista de Gotham. Su titular era muy exagerado, pero su informe sirvió para corregir el precio de Grifols en bolsa que, debido a sus irregularidades contables, estaba sobrevalorado. La conclusión de todo esto es que los especuladores bajistas aportan cosas positivas a los mercados financieros a pesar de su mala fama. Los especuladores bajistas ayudan a corregir los precios de compañías que están sobrevaloradas por algún motivo, por ejemplo, porque inflan los resultados en su contabilidad. Eso parece ser lo que Gotham City Research ha conseguido con las acciones de Grifols. A lo mejor gracias a lo que te acabamos de contar, empiezas a ver la especulación financiera con otros ojos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal de Value School. Tienes aquí otro vídeo sobre la quiebra de General Motors que también te puede gustar. ¡Gracias!